Mira, muchísimas personas saliendo, hay harto movimiento en el terminal, aquí con Fernando les mostramos, pero también lo que decía Repe, si van a salir más de 500 mil autos, buses van a salir cerca de 1800, eso es lo que proyectan acá en el terminal sur donde estamos, mira las personas van saliendo ahora ya listas con todo, absolutamente todo, con comida, con regalos, con chupallas, con sus mochilas, sus maletas, algunos se tomaron la semanita completa y otros empezaron a planificarse también con un mes de anticipación, ¿por qué? No hay pasajes, el último pasaje que quedaba Conce ya no está, no está, al menos donde yo pregunté recién Rarísimo además, pero la fiscalización aquí es fundamental Anita, con tantos buses saliendo, 1800 buses, imagínate, todos los buses llenos, la fiscalización aquí es clave, eso se está realizando Ahí están los fiscalizadores Mira, intensa fiscalización, les doy un dato, en uno de los buses que fiscalizaron, los perros de carabineros, ¿qué pillaron? Un hombre con 300 o más de 300 gramos de marihuana y pastillas también, era un pasajero que transportaba droga en uno de estos buses, como este por ejemplo Este bus que está acá viene de Osorno aparentemente y nos contaban los fiscalizadores, acá estamos con Oscar, también con Paulo Que este bus, quiero mostrarles algo, porque tenía una máquina, un dispositivo muy muy importante, desconectado Ustedes que viajaron en Susana, que los pasajeros tenemos derecho también a ver cómo va la velocidad Toda la razón Este aparato registra todo, registra, por ejemplo, cuántas horas ha dormido el conductor El conductor en estos viajes largos debería manejar 5 horas y después descansar y cambiarse Esta maquinita va registrando todo acá Y además le informan los pasajeros que la velocidad es la correcta, que el conductor no está excediéndose ¿Y saben qué? No estaba, estaba desconectado Por eso, esta persona se tiene que ir con una multa, la empresa también tiene que tener una multa Porque son finalmente responsabilidades compartidas Pero, es difícil también a veces darse cuenta si está o no conectada la máquina, Oscar Porque uno pasa directo también, esto es muy grave Si esto es grave, es una situación grave de esta empresa, es una empresa que tiene 8 máquinas Detectamos esta a su ingreso acá al terminal Alameda Es un vehículo que viene desde Osorno, que es un viaje normalmente de 9 horas aproximadamente Pero que traía, a lo menos detectamos que este dispositivo de velocidad y control del tiempo Del adecuado descanso de los conductores venía apagado Y por tanto hay una citación, una infracción al conductor También hay una citación al propietario de este bus Y también hay un retiro de esta máquina por parte de inspectores municipales En este caso, que estamos trabajando con ellos Y se va a los corrales municipales o a la custodia metropolitana correspondiente ¿Es fácil darse cuenta como pasajeros? Digo, para saber qué hacer, porque uno de repente puede pasar y no sabe si está conectado o no No, lamentablemente no es tan fácil, es un dispositivo que va acá en la cabina del conductor Nosotros lo detectamos en nuestros controles carreteros o acá en terminales Y es un foco que tenemos durante todo el año y que ahora se aumenta Recuerde que están saliendo más de 2.000 buses o 1.850, 1.900 buses desde la región metropolitana Y también hay un contraflujo desde regiones Es bien masivo, 500.000 personas son las que van a viajar en bus en esta fecha Y estamos focalizándonos en este tipo de controles como el adecuado descanso Porque es una situación muy compleja Claro, y además este dispositivo, no sé si estoy en lo correcto Pero cuando el conductor sobrepasa la velocidad, si va 100 kilómetros, ¿te da una especie de alerta? Sí, también hay sistemas de alerta, por eso es de velocidad, de la velocidad correspondiente a esta máquina Tiene GPS y además de eso le da el tiempo de descanso nominativo Con el nombre y root de cada uno de los conductores ¿Y a quién le reporta esta maquinita? ¿Ustedes? No, acá reporta con un voucher que es el que está ahí arriba Y nosotros ese lo podemos verificar y lo certificamos si cumplió o no cumplió En este caso estaba apagado ¿Todos los buses tienen estos dispositivos? ¿Tienen que tener? Los buses tienen interurbanos, tienen estos dispositivos de adecuado descanso Particularmente estos buses que hacen traslados que son de más de 5 horas Son viajes largos, viajes de 10, 11, 12 horas al norte, al sur del país En este caso es una máquina que a lo menos venía desde Osorno e Intermedio O sea, ese ya es un viaje largo, de Osorno para acá, ¿cuántas horas son? A lo menos 7 horas, tenemos 9 horas un poquito más En este minuto no podemos dar fe de que el conductor descansó después de las 5 horas No podemos dar fe si venía un conductor o dos, si condujo más de 5 horas, lo más seguro es que sí Eso lo va a determinar con la evidencia el juez Pero lo corresponde a nosotros, al fiscalizador, en las citaciones a juzgado policía local Del conductor, del propietario por las responsabilidades que pudiese tener Y el retiro de esta máquina Oscar, ahí vamos a escuchar rápido a Priscila que nos tenían algunas preguntas Me imagino que también se quedó sorprendido con esto No, no, o sea, mira, uno de los grandes desafíos siempre Siempre en la industria del autobús, o sea, de los buses interurbanos Tiene que ver con el efectivo control del adecuado descanso de los conductores Y, por supuesto, del exceso de velocidad, la conducción a la máquina El exceso de velocidad, hay buses que tienen estos pititos Que avisan cuando se supera la velocidad máxima Claro Que son 100 kilómetros por hora para los buses Aunque la carretera sea de 120 para autos normales, los buses tienen que ir a 100 Ahora, el tema del sueño Esa máquina a mí no me garantiza que la persona descansó 5 horas Porque, ¿cómo lo hacen? ¿Meto el root del supuesto otro chofer y puedo seguir yo manejando? Claro Ah, haciendo El asunto es que debería haber Lo estoy pidiendo Un poquito de mayor tecnología Yo creo que es un momento de actualizarlo con una huella digital, por ejemplo No sé, algo así Que pudiese, efectivamente, con un factor biométrico De comprobar de que la persona que dice que manejó, que hizo el relevo Después de las 5 horas, sea Es más fácil todavía Más fácil todavía Pero, ¿por qué? Mira, es que esto esté desconectado Si es que eso es lo que a mí me da un poco lata Porque, o sea, no me da un poco lata, sino que me preocupa Que esté desconectado ese dispositivo Es porque se quieren saltar el cuento Absolutamente Entonces, esta empresa que tiene 8 buses Quiere maximizar su ganancia en esta temporada estival ¿A costa de qué? De la seguridad de las personas De su trabajador Claro Y de la seguridad Entonces, pues, citan al conductor también a ser multado Y yo me pregunto, legítimamente O sea, ¿tiene responsabilidad el conductor si va con la cuestión desconectada? Claro, uno dice sí Pero también, ¿qué poder tiene ese conductor Frente a su empleador De negarse a hacerlo? Porque aquí nosotros nos hace dudar varias cosas Hay un incentivo asociado para que conduzca más horas A costa de la seguridad de las personas Porque si el conductor cumple sus 5 horas Básicamente es exigir que haya un segundo conductor Que pueda asumir la conducción Resulta que estamos hablando de un viaje muy largo Muy largo, muy tedioso Y uno de los viajes que incluso pueden ser los más riesgosos Sobre todo, si queremos ponerlo desde ese punto de vista Porque claramente, claro, puede ser una sola ruta Desde Osorno a Santiago Pero resulta que las personas no van a poder tener Ellos la seguridad de que si se hizo el cambio o no A lo mejor, mira, uno mismo tiene que ser fiscalizador Porque claro, ellos lo podrían estar monitoreando Desde una central de la misma empresa Y ver en cámara si hacen o no el cambio Pero qué certeza tenemos nosotros que a la empresa le interesa Que haya cambio de conductor Si es que hay un incentivo asociado Porque por qué el conductor va a querer apagar la máquina No, y el conductor también está cuidando su pega O sea, hay escasez de chofer en Chile, sí, hay De hecho, pregúntenle al sistema red, hay Pero también, pero en interurbanos no lo sé Pero también hay escasez de trabajo Entonces, efectivamente, también acá los incertivos son perversos Y si la memoria a mí no me falla Cada vez que tenemos que lamentar una tragedia En una carretera donde un búho es protagonista Siempre se termina diciendo Ah, según las investigaciones No hubo el descanso adecuado Ah, según las investigaciones Esta máquina no tenía la mantención al día Ah, según las investigaciones que se han establecido Entonces, al final, después de que quedan las cosas No damos cuenta de los problemas que tenía la máquina Entonces, la idea siempre es anticipar el tema Por eso es tan importante la fiscalización Lo que realizan ustedes Oscar, entiendo que es el que me está escuchando Porque nosotros, claro, nos podemos dar cuenta Y lo que veíamos hace rato Es que el dispositivo podría estar apagado Y como pasajero me doy cuenta que no está sonando ese dispositivo Y el búhoes va a exceso de velocidad Pero este que nos estás mostrando Tú no teníamos idea que existía Y que ahí quedaba además el registro del cambio de conductor Mira, con tu experiencia ¿Qué te dice a ti? Tu olfato de fiscalizador ¿Por qué se desconecta este dispositivo? ¿Cuál es la intención que tiene el chofer? Si es que también, a lo mejor, hay una solicitud de la misma empresa Claro, yo lamentablemente no puedo suponer A nosotros nos corresponde la fiscalización El dispositivo estaba apagado Ahora aquí hay elementos, juicios, elementos Que van a tener que ser entregados al juez de policía local correspondiente En este caso estamos en estación central Acá los pasajeros, el conductor no tenía el adecuado descanso A lo menos eso ya lo hemos verificado No sabemos si había un segundo conductor o no Esa es una hipótesis que tenemos Suponemos que no lo había Pero hoy día, a lo menos lo que detectamos Es que este dispositivo Que mide la velocidad Y que mide el tiempo de duración de los viajes No estaba en condiciones Oiga, Oscar, ¿le puedo hacer una pregunta? Mire, si yo soy Sí, adelante Si yo soy, no sé Un empresario malintencionado ¿Yo puedo con esa máquina hacerla Gil? ¿A qué voy? Parto solo, sin otro chofer que vaya conmigo en un viaje de 10 horas Se supone que a las 5 horas yo tengo que cambiar el turno ¿Cierto? Porque yo tengo que descansar Y mi compañero tiene que asumir la conducción Por las próximas 5 horas Yo con esa maquinita, si voy solo Paro a las 5 horas Le pongo el RUT Y el nombre de un supuesto chofer que va conmigo Y puedo seguir manejando Y me hago tonto el sistema, ¿no? No, hacerlo tonto no puede Lo que puede es, como en este caso Por alguna extraña razón Está pagado o no está en funcionamiento Además, si es visible arriba Tiene un voucher Tiene una boleta Donde le entrega las horas de conducción Con el nombre del conductor El RUT, la empresa, etcétera Lamentablemente acá hay una hipótesis La hipótesis puede ser Es como yo sé Que efectivamente fue El chofer del reemplazo El que ingresó sus datos Para que quede registrado en el voucher Y no fue el mismo conductor Con los datos de la otra persona No, puede haber una manipulación Entendemos que hay buena fe De parte de los empresarios Los conductores Y que también les interesan Me imagino Que a todo conductor e empresario Le interesa el resguardo De los pasajeros Y el bien común Pero pongámonos en la hipótesis Que no Ahí es donde el fiscalizado Lo podemos hacer Tanto en ruta Porque esto lo hacemos En la ruta 5 Al norte, al sur Como acá en terminales Estamos detectando Este tipo de situaciones La hipótesis plausible Es que en este caso Por alguna razón No sabemos cuál No está funcionando Lo que creemos nosotros Es que estaba apagado Ex profeso Pero eso tenemos que Enviarle la evidencia Al juez Y lo que pasa en este caso En concreto Son infracciones al conductor Infracciones al propietario De la máquina Citaciones más que infracción Y el retiro de esta máquina Que vamos a proceder A realizarlo ahora Oscar, lo que pasa Es que además Esta máquina Yo supongo Que iba a tomar pasajeros En Santiago Y volver en ruta A Osorno Entonces también Los pasajeros Se ven perjudicados Porque si este bus Es retirado De circulación No van a poder llegar A destino Tampoco los pasajeros Que tienen ya Su pasaje comprado Y yo creo Que es peor Esta máquina Venía llegando Esta máquina Ya incumplió Con respecto Al resguardo De los pasajeros Que venían A lo menos Desde Osorno En intermedio Por eso que la situación Es grave Y por eso que además De las infracciones Varias O citaciones Al juzgado policía local Al juez de policía local De estación central También corresponde El retiro De esta máquina De esta empresa Oscar Y entonces Me imagino Que esta máquina Llegó ahí De forma irregular Y con el Digamos Sin el dispositivo Conectado Y la idea Era llegar Recoger nuevamente Pasajeros Y partiros ¿No? Ese era el plan Con el mismo conductor No, no, no Normalmente Son máquinas Que se ocupan Mañana noche O van haciendo cambios No sabemos bien Esa parte Eso ya más bien Corresponde A la línea A la empresa En particular Pero lo que sí está claro Que este dispositivo No estaba en funcionamiento Eso es grave Y además de infracciones Debemos retirar Es lo que corresponde Y lamentablemente Acá se pone en riesgo Hay un factor De riesgo alto Hacia los pasajeros Y lo que nos interesa Como ente fiscalizador Es el resguardo De los pasajeros Y también Sea de paso dicho De los propios conductores Si también nos interesa El resguardo De los propios conductores Absolutamente Si al final Cuando se hacen las cosas bien Todos ganan Incluyo los empresarios Digamos Así es Acá al parecer Tenemos que entregar La evidencia Si dígame Si Oscar Mira ya tienes la evidencia Todo esto se Manda al juzgado De policía local Yo me imagino Que también aquí Hay una Preocupación Porque No sé si tú tienes El registro a mano Pero cuántas Infracciones Se le han cursado A esas mismas empresas A ver si podemos Conseguir ese dato Porque también ahí Nos puede dar cuenta De una situación Que es reiterativa En el tiempo Claro Una falta puntual Ok Pero si es reiterativo Ya hablamos De un modo operativo Vamos a consultar El detalle Es bien relevante Vamos a consultar El detalle Por sistema De cuántas infracciones Tiene esta empresa Y esta PPU Esta placa patente En específico Es una empresa Que tiene ocho vehículos Inscritos En los registros Pero vamos a ver La placa patente En particular De cuántas infracciones Tiene Y lo otro que vamos a ver Acá con Paulo Y Oscar Estamos coordinando Porque ya Vamos para acá Ya Mientras se consigue ese dato Porque vamos a ir a ver Ese bus que está allá El bus azul Lo vamos a fiscal Lo vamos a Lo vamos a fiscalizar Fiscalizar ahora Perdón Lo vamos a fiscalizar ahora Entonces les vamos a ir contando Ustedes van a ir viendo La imagen ahí Si grita Y les vamos contando Vamos a estar atentos A lo que hagan Si es que efectivamente Está todo en orden O hay alguna infracción Para este bus Ya Ya Oye Sígale Anita Porque en verdad Que nos interesa mucho Saber O saber Cómo se fiscaliza Y saber que todo Este en orden Es que mira Son varias cosas Las que hay que fiscalizar Si tiene los papeles en regla Cómo están los neumáticos Si tiene o no Este dispositivo conectado Si se hizo el cambio De conductor Sabes lo que pasa Lo que pasa es que además Nosotros Cada vez que vemos Accidentes Y que terminan Con consecuencias Tan dramáticas Decimos Ya vamos a sacar lecciones A aumentar la fiscalización Que se yo Y uno imagina Que de ahí para adelante Todo se pone en orden Pero resulta que parece Que tenemos mala memoria Y lo más dramático Que hemos vivido En nuestro país Son precisamente Los accidentes en ruta Con pasajeros Que a veces O van durmiendo Y confían En la seguridad Que les puede dar La empresa Y te aseguro Que por ejemplo Ahora una persona Que está en Tebuco Y un familiar Le dice Ah oye Estoy en Santiago Y agarro el bus Un hijo Un hermano Un pariente Claro Oye voy a agarrar el bus Esta noche Y se queda Toda la noche Así como Con el alma En un hilo Claro Porque va por la carretera Que va llena Con un bus Ahí están fiscalizando A ver Mira lo primero Que ven Anita Es lo que están fiscalizando Anita ¿Qué es lo primero Que le preguntan? Lo primero que vamos a ver aquí Y vamos a preguntar a Rodrigo ¿Cuántas horas ha dormido Y cuántas horas va a manejar De corrido? La próxima meta Curicó Normalmente son dos horas y media Pero por cuestión de hoy día Vamos a demorarlos Como tres horas más o menos Aproximadamente Entonces entra en el límite Paulo Dentro del rango A las cinco horas A las cinco horas Correcto Y eso queda allí ¿Este dispositivo funciona O no funciona? Mira Ahí en este método Le va a sacar la señal Y le va a imprimir un voucher Que te va a salir esto Esto te indica Tiempo y velocidad La hora de conducción De un conductor Cuando se cambie conductor Y en este caso Tiene cero 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 Porque está detenido Entonces por ejemplo Ahí Con lo que nos está mostrando Pablo Oscar Si este dispositivo Hubiese estado desconectado Manipulado O cambiado Esto no saldría Correcto No, acá hay una empresa Un conductor Que ha hecho las cosas bien Esto es lo que corresponde Este es el voucher Que yo les digo Que nos entrega Con todo el detalle A diferencia del otro bus Donde estaba apagado A lo menos La hipótesis que suponemos Y no nos entregó Ningún tipo de información Si, va minuto a minuto Eso es lo que decía Rebe Por ejemplo A ver Ahí no Mejor allá la cámara Ahí Es bueno que lo vean Es muy detallado Va la información del conductor De la máquina Los tiempos de desplazamiento Etcétera Las velocidades Es muy detallado Pero obviamente En el otro caso No pudimos contar Con esa información Y por tanto Se infraccionó Además de esto Vemos condiciones De seguridad de la máquina Por ejemplo Por ejemplo En este minuto Nuestra gente está viendo Me voy a mover Ya Están los cinturones Van viendo los neumáticos Vamos a ver eso Eso también Uno sube la maleta aquí Pero de verdad que Uno ve el neumático De su auto Cuando se va de vacaciones En auto Pero en bus Muy rara vez Uno ve si Está en correctas funciones Eso es un profundímetro Es un dispositivo chiquitito Y lo que ve Es que los neumáticos Estén las condiciones Adecuadas También de eso Se ven las condiciones De los frenos Las luces Los vidrios Pueden estar Con algún tipo De trizadura menor Pero no pueden estar Desplazados los vidrios Puertas Y lo más importante Y donde Mayor incumplimiento Hay Al final El tema del Adecuado uso Del cinturón de seguridad Por parte de los pasajeros Ahora el cinturón de seguridad Es un hábito Que han tenido que adquirir Los pasajeros Lo estamos escuchando Pero vamos ahora Hablamos de una responsabilidad Compartida Sobre todo En temas de seguridad Porque claro Ustedes Los fiscalizadores No pueden estar En todas partes O en toda la ruta Viendo si es que cumple Se cumple o no Por ejemplo Con el límite De velocidad Pero los pasajeros Al momento de utilizar El cinturón de seguridad Claramente también Es un aporte Ahí O sea claro ¿Qué encontraste Anita? Sí, nos estamos moviendo También porque hay Información del momento Pris, José No, lo que pasa Es que nos tuvimos Que mover Porque acá nos avisan Que habría un conductor También que estaría detenido Por consumir drogas O que no sé si ya te llegó Un poquito de información Pero esto es información Del momento Estamos reporteando Esto es un procedimiento Nosotros no tenemos Atribuciones en esta materia Carabineros Atribuciones de carabineros Y de sendas Y bueno Esto es un control Que se está haciendo Permanentemente Por parte de sendas Carabineros Como parte del trabajo Colaborativo Y ahí en este caso Por ejemplo ¿Qué otra información Hay? Capitán Hola ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Hay un conductor Positivo con drogas Sí Mantenemos un conductor De un bus Cierto Que dio positivo En cocaína ¿En cocaína? ¿Y eso se dieron cuenta Con los controles aleatorios O por alguna conducta extraña? Claro O sea Nosotros estamos haciendo Control A todos los conductores A la mayor cantidad Que podemos Van llegando los buses Los vamos bajando Los vamos haciendo el control Hasta el momento Había estado todo súper bien Todo negativo Pero bueno Todo puede ser perfecto ¿Cierto? Y tenemos un detenido Ahora por conducir Vehículos Cierto Bajo la influencia De las drogas Claro Y él venía ¿De dónde? O iba saliendo O iba llegando Él iba saliendo Chuta O sea Iba a manejar Completamente drogado O sea Claro Iba a conducir Bajo la influencia De la cocaína ¿Cierto? Entonces Gracias a Dios Lo detectamos a tiempo Y pudimos evitar Que este conductor Saliera con los 45 pasajeros Que tenía el bus 45 pasajeros Porque los buses van llenos ¿Y él a dónde iba? Tengo entendido Que a Pichilemu Por ese sector De la costa De la costa Y en ese minuto Él puso resistencia O asumió Que efectivamente Estaba consumiendo Cocaína No Bueno Él Se encuentra Le encuentran realizando Los exámenes Cierto De sangre Correspondientes Que hacemos después Pero no No hizo resistencia Y asumió Solamente Asumió Que efectivamente Había consumido La noche de ayer La noche de ayer O sea Eso fue lo que declaró Claro Eso fue lo que él declaró Así que bueno Es lamentable Siempre llevo un llamado A los conductores Que sean muy responsables Llevan muchas vías a cargo Entonces Quizá en estas fechas Los conductores Claro Quieren trabajar más Porque se les remunera De mejor forma Los viajes En fiestas patrias En estos fines de semana Largo Pero también Un llamado a la prudencia Y a la responsabilidad De ellos O sea Sería muy lamentable Que ese bus hubiese salido Que ese bus hubiese salido Y quizá hubiese eso Terminado en un terrible accidente Con fallecidos O sea Actuamos a tiempo Que eso A eso vinimos Eso está súper bien ¿Él se expone A qué penas O a qué multas Infracción? No Esto es un delito Entonces Él va a ser detenido ¿Cierto? Va a ser trasladado A la unidad policial Más cercana Ahí se toma contacto Con fiscalía Y el fiscal determina Que lo más probable Si pasa a control de detención Que es lo más probable Que pase Y ahí después Bueno Él se somete a un juicio Y el juez Dictaminará ¿Cierto? La pena que le va a dar Claro Generalmente Le suspenden La licencia Y no pueden conducir Nunca más Transporte de pasajes Así es Muchísimas gracias A la capitán ¿Qué va a pasar con los pasajeros? Porque me imagino que Primero Los pasajeros Oscar O Pablo Los pasajeros que iban en este bus En donde detienen al conductor Se retrasan Les cambian el conductor O se cancela el viaje ¿Qué pasa? Normalmente Dependiendo de la empresa Esto ya tiene que ver Con resortes empresariales Normalmente lo que hacen Es que cambian ese bus Llega otro conductor Y tendría que llegar otro bus Eso es lo que normalmente sucede Bueno ¿Qué les parece? Lamentablemente Siempre pasa esto En estos controles aleatorios Que hace carabinero Cada 18 O sea La previa del 18 Nosotros estamos acá en terreno Y nos falta Uno de estos detenidos Por droga Lamentablemente Un peligro para las personas Decía la capitana Iban 45 pasajeros En un bus Que hubiesen viajado Con un conductor Que estaba drogado Bueno ya te lo pillaron Porque obviamente No se puede fiscalizar a todos Entonces Se fiscaliza lo que más se puede En rigor El asunto es que Yo no entiendo Muchas cosas Por supuesto Aquí hay poca Poca estimación Por la vida del prójimo Son 45 personas Que van con una persona Que reconoce haber consumido Cocaína la noche anterior Y tenemos que creerle Que fue la noche anterior Bueno pero Pongámosle que fue la noche anterior Aquí hemos estado Con el doctor Ugarte Que nos ha dicho ¿Qué pasa? Ya La cocaína como que te pone eufórico Eso ya es un riesgo De estar así como Pero después Ponte tú en el viaje Le viene Si consume anoche Todavía está con un poquito de efecto Le baja Le da sueño supongo yo Pero sabes que mirá Entonces es un riesgo Desde cualquier punto de vista Llevar 45 almas A tu responsabilidad Y que son 45 familias Que les destruyen la vida Cuando pasa cualquier cosa Entonces Es un tema Digamos Que yo no sé Efectivamente Si acá la cosa Se toma tan a la ligera Porque acá Hay una responsabilidad compartida Bueno en este caso La persona que incumple O sea que consuma sustancias Obviamente el empresario No puede estar en la casa Del señor Viendo que no consuma Pero sabes que pasa Que aquí no hay una responsabilidad compartida Aquí primero Y dejémoslo bien claro En la fiscalización aquí Lo que se detecta No es una falta Es un delito Lo que él hace Es un acto criminal Porque esta persona No se dedica a trabajar En una oficina O en su casa Un teletrabajo Resulta que esta persona Está a cargo de otras vidas Como dices tú Y no solamente Esas personas Esas personas que tienen familia Que esto Y que un simple trayecto En bus Se puede transformar En una tragedia Para cualquier familia Entonces cuando Nosotros vemos Las campañas Para evitar Consumir alcohol Y consumir drogas Y nos vamos a subir A un vehículo Es que no hemos aprendido nada Si las consecuencias Son evidentes Y resulta que Vemos un sujeto Que sabe Que al otro día Porque mira Independiente que haya sido ayer Una hora después Todavía tiene droga En su organismo Y sabe que al otro día Se va a subir a un bus Y va a llevar a 45 Supongamos que son 45 personas La capacidad del bus El bus lleno De personas Que tienen toda la intención De ir a visitar A sus familiares De ir a celebrar Y resulta que tiene Cero empatía Cuando toma la decisión De consumir droga Y al otro día Se va a subir al bus Por eso es un acto criminal Lo que pasa es que Además te habla De que no es primera vez Que lo iba a hacer Porque si lo hace O sea Uno puede suponer Que no es la primera vez Que se sube con cocaína En el cuerpo No tenemos por qué creer Que es la primera vez Exactamente Tampoco que es el único Y tampoco que lo hizo anoche Claro Y tampoco que es el único Chófer Porque hemos visto En otras oportunidades Que han pillado personas Incluso bajo los efectos Del alcohol A punto de salir A manejar Mira y sabes tú Que va más allá De cuestionar Las personas que consumen Drogas Que consumen alcohol Hagan lo que quieran Pueden hacer lo que quieran Pero quédense en su casa Porque salen Mira No tomen un vehículo Ni menos un vehículo Con pasajeros Porque mira Aunque se suban Solo a un vehículo Ponen en riesgo A las otras personas Que están transitando Que terminan siendo Víctimas inocentes Porque una persona Que está Con alcohol Y con drogas En este caso Ambas muy graves No reacciona De la misma forma Si es que tiene que frenar Tiene actitudes temerarias Le puede dar sueño Yo no tengo idea Cómo cada organismo Tendrá sus propios efectos Después de haber consumido droga Pero sabemos Que no está Con sus cinco sentidos Bien puestos Entonces una falta De empatía tremenda Cuando este sujeto Sabe que el otro día Se tiene que subir a un bus Transportar a 45 personas Y decide consumir droga Entonces la sanción Además Que tal como decía La Anita Que tranquilidad Es que sea de por vida Y que le quiten Sus documentos Para nunca más Subirse a un bus Porque no sabemos Si es que puede Volver a hacerlo Por eso Si ustedes lo quieren Pasar bien Tomando droga Bebiendo alcohol Da lo mismo Donde sea Pero por favor No se suban a un vehículo Ni menos Si van a transportar Pasajeros Anita María ¿Qué cosas no? ¿Qué más está pasando ahí? Porque me imagino Que el terminal Debe estar con harta gente Y además Las fiscalizaciones Están a la orden del día Claro Aquí tú puedes ver El bus de tolerancia cero De los ministerios También que disponen acá Carabineros Haciendo estos test Los que yo les decía Aleatorios Pero claro Las personas también Se asustan un poco Cuando ven Algún conductor Que está bajo los efectos De las drogas ¿Usted vio todo esto Que pasó, verdad? No 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 lo vio Supo por nosotros Sí, es lo que usted me contó ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente ¿Qué le parece Que haya estado Un conductor Con cocaína A punto de salir? No, no Malo, malo Malo Porque pone en riesgo A todos A todos los pasajeros ¿Usted va con tranquilidad A los buses? ¿Usted se siente segura Cuando se sube a los buses? ¿De qué se De qué se percata Digamos Cuando se sube a un bus? O sea Que vayan Digamos Sanitos ¿No? Con aliento Alcohólico Nada Así que ¿Y a dónde vayas usted? Yo Cerco a mi chilemo Ah ¿A la playita? Sí A Zapatear la fonda ¿A Zapatear allá? ¿Y a usted le gusta bailar entonces? Sí Sí me gusta ¿Y a quién le espera? Mi hermana Mi mamá Todo Nosotros también vinimos a Zapatear Pero nos encontramos Con estas noticias Pero ya queremos volver otra vez A sentir un ambiente 18 Voy al campo A pasarlo bien A relajarme Salí de aquí del estrés de Santiago Si es puro campo para allá Se lo recomiendo Qué rico Se toma toda la semana Ah no Es que ahora ha cambiado mucho Antes se veía mucha gente de Guaso Pero se viene en festividades de la Virgen Entonces todo muy lindo Bonito Qué bueno ¿Cuánto le costó su pasaje? ¿Cuánto fue Oscar? 11 mil Ah 11 11 mil a mi chilemo Estaba bien Estaba bien o estaba un poquito No, está bien Estaba santín Normal 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 Sí que yo ¿Ya compré con mucha antelación? No Ayer ¡Ayer! Rija ¡Ja, ja, ja, ja! Ve al aire ¡Qué atrevida! Ayer yo no vi pasaje ayer Esto sí Es que para allá No va mucha gente en todo caso Porque ya a Pichilemo No sé si ha ido para allá a usted o no Ya ¿Qué pasó con Pichilemo? Bueno, que lo pase bien Que zapatee bastante Y que lo pase maravilloso en las fiestas Gracias Que me toman las ganas Chao Chao Bueno ¿Ya les dieron ganas de zapatear o no? Oye, que el Pichilemo es tan bonito Oye, Anita Podríamos ir caseta por caseta Así muy rápidamente ¿Le quedan pasajes? ¿Para dónde le quedan? Es que parece que la Anita partiendo al despacho Dijo No queda ni un pasaje Y ponte tú que encuentre alguno Alguien que se anime hoy día Diga, voy a ir a aventurarme al terminal A ver a dónde me lleve la vida Mira, para dónde te quede Claro El que pillí me lo pasáis A ver Ya Porque hay algunos que igual Sigue preguntando Mira, uno tiene que ver Donde hay gente quedan pasajes Aquí quedaban pasajes Ya, a ver Claro, se forman una fila Es que están dos peladas Yo te dije que cuando llegamos nos dijeron Hay pasaje a Santa Cruz, San Fernando De resto no hay más nada Pero acá había pasaje a Ponce Mira, se llevan a Ponce De los últimos destinos al sur, al sur, al sur Que quedaban Vamos a ver si todavía hay Chiquillo, hola, perdón, ¿cómo está? Buenos días ¿Siguen habiendo pasajes a Ponce? Sí, quedan como ocho asientos ¿Ocho? ¿Los últimos? Solo ahora, nada más ¿Y cuánto cuesta? Eh, veinticinco Veinticinco ¿Y habitualmente? A Ponce Ya, entonces quedan siete asientos Siete ¿Y usted dónde? Ah Eh A Ponce, pues A Los Ángeles Pero como no tengo Tengo que irme a Concepción Pero bajarme a la carretera Para poder hacer el sur Quedan seis pasajes entonces, Ponce Ah, mira Ocho asientos No es que lo estén rematando No es que lo estén rematando Ahí con el caballo ya quedan seis Claro ¿Quedan pasajes a Talca o a Parral? Sí ¿Cuánto a Talca, cuánto a Parral? A diez ¿A diez a Talca? No, perdón, a doce A Talca, doce Doce a Talca ¿Y cuántos pasajes quedan? Eh, por ejemplo Ahora a las nueve y cuarenta Tengo Ya le digo Oh, menos de veinte minutos Estás en vivo No es para meterte a presión Talca o a Parral A Talca, doce mil pesos Y quedan, te digo al tiro ¿Cuántos pasajes quedan? Talca o a Parral, claro Ya le digo Ahí está Para las nueve y cuarenta Es como que va saliendo ahora ya Ya le digo A las nueve y cuarenta A las nueve y cuarenta Mira Ahí está Veinticuatro pasajes Ah, pero quedan hartos Veinticuatro pasajes A doce Talca o a Parral Ya El que quiere ir a Talca ¿Cuánto más o menos? En Ponce Sater Ah, como dos mil pesos Sí, como dos mil pesos Perfecto ¿Vamos a la otra? Ya vamos, vamos Acá Señorita, ¿cómo está? ¿Quedan pasajes a Osorno a Puerto Montt? Nada ¿No queda nada? Nada ¿Y algún destino? De regreso Ah, de regreso Ah, se está asegurando ¿A cuántos estaban los pasajes a Puerto Montt? Cuarenta Cuarenta Eso subió un arco, ¿verdad? Se acabó la promoción Es variable veinticinco Es que a Puerto Montt Habían subido cerca de un ochenta por ciento Temuco Vamos a ver si había pasado Oye Ana, además que muchas personas Que no encuentran pasaje Con el afán de avanzar Se van porque no se encuentran Disculpa, rapidito Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Quedan pasajes? Yo merezo Hacia la escala Sí, un poquito caro, pero bien ¿Cuánto lo compró? Ayer me viene por seis, hoy día por nueve De ayer para hoy, tres mil pesos más Sí ¿Y ustedes se van a dónde? ¿A Curico? A Curico Un poquito más cerca Sí, muchas gracias Gracias Hola, ¿quedan pasaje a Talca? Perdona, perdona A Temuco A Temuco no nos queda nada Para hoy ¿Dónde le quedas? Solo hasta Curico ¿Y cuántos quedan para Curico? Muy poco ¿Y cuánto está el pasaje a...? El de la máquina, ¿ya? ¿Ahora en la mañana? Sí, muy poco ¿Y cuánto estaba el pasaje a Temuco? A Temuco hoy día en cuarenta ¿En cuarenta? ¿Y subió como un cincuenta por ciento? A Temuco cuarenta Depende Ya ¿Y usted va a Curico? A Curico ¿Le quedan pasajes a Curico? Buenas noticias Bueno, está bien Vaya adelante, compre su pasaje ¿Va solita? Ya, ¿a dónde más? Ya Hay unas señoras también que le cobraron un poquito más Mira, lo que decía ella Decía que de ayer para hoy pagó tres mil pesos más caros ¿Dónde está esa señora? ¿Y dónde está ella? Mira, vamos a buscar una señora que lo compró antes Y le cobraron un poquito más para eso también A ver, ¿consiguió o no consiguió? ¿Qué consiguió pasar? Yo lo compré hace veinte días atrás ¿Veinte días? Sí, señorita Una mujer organizada y planificada ¿Ya cuánto lo compró? Totalmente Yo viajé el primero de septiembre a Parral Y compré todos los pasajes De ida y regreso ¿Cuánto lo compró? Me imagino que estaban más baratos Treceguimiento Treceguimiento a Parral Treceguimiento a Parral Ah, por ahí quedaban unos como a doce ¿A dónde? ¿En qué línea? Aquí, recién Pero esa línea es mala La alta cumbre es bueno Ah, usted se fue en otra línea Y el M-Bus también son Ya sabe Buenísimas ¿En qué se fija cuando se va a subir a los buses? Ahora recién estábamos viendo fiscalizaciones de todo Mira, es que yo siempre viajo en la alta cumbre o en M-Bus Son líneas que, de seguridad ¿Ya? Tan seguridad Son buenos buses Y eso Qué bueno que le da confianza ¿Usted saliste para ir a zapatear? Exactamente no creo tanto ¿No vas a zapatear? No sé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer rico? A comer una buena empanada y tomarme un buen vino ¿Eso? Eso voy a ir a hacer Y una buena paya, tiene que decir Y a Parral Y voy a prepararme en algo Ya, tiene que preparar Sí, sí Oye, ¿quién está en el estudio? La Pris Sí, sí, un besito Repete por allá de Parral Saludos a la Pris y hermosa Ay, muchos besitos ¿Y qué repete de Parral? ¿Su repete? Me encanta el repete Me fascina él como es Muchas gracias Hoy se está perdiendo el programa Porque está acá esperando Que estoy esperando el búa a Parral A Parral, sí De allá es su repete Sí Mire, ahí la está escuchando ¿Cómo estás? Quiero saludarla Parralina Aló Hola, repete Hola, repete Uy, yo soy su admiradora Ah, muchas gracias Oiga, ¿y de qué parte? Me encantaría ir al... Uy, me encantaría estar con usted Cuando quiera, venga Cuando quiera, cuando vuelva a Parral Voy a Parral Voy a Parral A ver a mi hija y a mi nieta Pero mire qué bien Sí Ah, gracias Llego el 19 Ya me voy y llego el 19 Me dieron permiso hasta el 19 Oye, ¿y usted es Parralina o tiene su hija ya? Así que ahí estamos No, es mi hija la que está allá Ya Están con mi nieta y mi yerno Así que siempre voy a pasear para Parral Ahí al campo Al campo ¿A qué zona? ¿A qué zona del campo va allá? ¿Cómo? ¿A qué zona del campo? Uy, allá Eh, aquí yaimo Camellia Las Camellia, parrilla para el campo Perfecto, perfecto No, llego al... O sea, llego al terminal de... De Parral Sí, llego al terminal Y de ahí me tomo una micro parrilla O me van a buscar Ya, perfecto Mi hijo como tiene el libro me va a buscar Muy bien, pues muy bonito Es muy bueno hablar con usted y la Pris Y saludo a la Pris Sí Oígale, es que yo le quiero preguntar El yerno la regalonea La reciben con arrollado, longaniza Empanadita Empanadita Porque ahí usted se deja querer, ¿no, mam? No, si hacen su asadito también, igual Sí Si hacen su asadito Y salimos a ver el desfile, todo eso Ay, qué divertido No, lo pasamos bien Páselo muy bien Al menos lo pasamos bien Me mandamos un abrazo Va a pasar regio, espectacular Va, pero a comer rico Con regaloneo con la hija, con la nieta Y usted también Pero venga, ¿dónde se va? No se vaya todavía Ah, yo le quiero saludar a ella ¿Está lista? Sí, 20 para las 10 salieron Sí También te querían saludar Sí Te voy a robar un poquito el micrófono ¿Cómo se llama? Audífono Ya, te lo vamos a poner a No, no ¿Su nombre? María María ¿Tú, de santo hace poquito? Ya ¿Tú, de santo el doce? ¿Huiste de santo hace poquito? Sí, el doce El doce María Pero nadie me saludó Ya Ahí sí, Pri, la puede saludar Hola María Pris Qué rico poder verla Veo que está feliz Hola Pris ¿Cómo está? Bien, pues, feliz Porque además Usted como que su alegría contagia Espero que lo pase súper bien En Fiestas Patri y la atiendan bien en el sur Sí, de todas maneras Ay, me encanta escucharte Me encanta ¿Le gusta el programa? Muy simpática tú ¿Usted también? ¿Baila con la Pri? Cuando la Pri ¿Qué es lo que más le gusta de la Pri? Su Su alegría Su espantaneidad Oh, qué amor Su carisma, dicen por acá Sí, su carisma Es feliz ella Sí Es una persona feliz Sí, me delijo a ser feliz Todos los días decido ser feliz Le voy a decir algo a las dos Véngase también para acá Hoy día A ver Repe y Priscila Van a bailar un buen pie de cueca Y dicen que van hasta a competir Para ver si se gana El premio de los mejores cuequeros Sí, sí, sí Lo hemos bailado Y es más Tuvimos clase de cuica Lo he hecho de todas maneras Lo he ganado yo de todas maneras Lo van a hacer regio Sí Iba a ganar Repe Pues mi Repe Pero si es cocina Y cocina muy rico ¿Usted cómo sabe Si no le ha probado la comida? Porque yo lo veo en la tele siempre Todos los mañanas lo veo Y sé que cocina muy rico Porque ahí lo dicen Manda el saludo Que quería mandar rapidito Quiero un saludo Para mandarle un saludo a mi hija De Parral Que me va a estar esperando Y un saludo a mi hijo Y a mi nuela de Santiago Que están acá Muy bien A las dos Muchas gracias Saludos a todo mi Parral querido Parral querido A toda mi familia A todos mis amigos Yo tengo Yo nací criada allá Estudié allá Vamos a tener que ir a Parral Dicen que es buena la fiesta A ver si Rafa un día Nos lleva a todo el equipo Para darle a hacer la fiesta Y un saludo también a Levo Porque yo soy de Levo Pero vivo acá Ya Allá Que no tomen tanto Uy Que me están mirando Que es que me están mirando Reina Luisa del Parral Ya Que tal Vayan chiquillas No les vaya a dejar abajo el bus Imagínate se pierden el bus Después de tanto Que han esperado Compraron con 20 días De anticipación de pasaje Oye que Si usted va para el sur Pase por Parral Vaya a comerse un rico helado Un arrollado Arrollado Longaniza Muy lindo Vaya a conocer la estación De Parral Vaya a conocer la plaza de Parral Que es gañosa y preciosa Y saquese una foto En la avenida Níbal Pinto Que es la avenida más linda de Chile Ah Eso dicen en tantos lugares Es la plaza más linda de Chile Según la encuesta que se hizo en Parral Sí ¿Saben qué? A esta hora